El rector de la Universidad Nacional se negó a abrir una nueva sede en el Pacífico Central por falta de presupuesto, pero esto se dio mientras ahorraba para la Plaza de la Diversidad y Casa Estudiantil en su sede central. Así consta en un video del medio Acontecer Espartano, quienes hace dos años capturaron la visita del rector al Consejo Municipal de Esparza. Que nosotros construyéramos una sede aquí, pero yo explicaba que el presupuesto a nosotros eso no nos lo permite. Sin embargo, vinimos aquí porque es muy fácil decir, ah no, eso no puedo hacerlo, y entonces ya nos peleamos y ellos se van disgustados y yo me quedo disgustado. El propio rector Alberto Salón confirmó a Extranoticias que tenían al menos cuatro años de estar ahorrando para invertir poco menos de 8.608 millones de colones en la Plaza de la Diversidad. Son obras costarricenses planeadas con tres años de antelación. Y el ahorro de los recursos, que son recursos de inversión, el presupuesto universitario se resume en presupuesto de inversión, presupuesto de operación y presupuesto laboral. Eso está en el rubro de presupuesto de inversión. Lo venimos ahorrando desde hace mucho tiempo atrás para poder hacer estas cosas. Esta situación molestó a los legisladores, pues consideran indignante la negativa de construir una nueva sede por ahorrar para remodelar la Plaza de la Diversidad. Es indignante que es un tema que se haya tratado hace dos años, que se le haya dicho a don Alberto Salón que teníamos la posibilidad de llegar a acuerdos incluso para la construcción de una sede regional en Esparza que ahora nos demos cuenta que era porque estaban haciendo un pequeño ahorro, ¿verdad? Que no es nada pequeño el costo de esta obra de la Plaza de la Diversidad y la Escuela Estudiantil. Salón añadió que considera que el monto es adecuado porque son recursos que favorecerán a las escuelas de arte, música, danza, entre otras.